muy buenas a todos bienvenidos muy bien a la gente escudo fuerte aquí estamos con un capítulo más de green soul y bueno hoy toca un capítulo entre comillas relajado vamos a farmear un poquito que hace falta farmear después de los capítulos del calabozo pues toca un poquito de farmeo y demás pero bueno porque un poquito de agua creo yo y no tengo agua vale fuera que tengo agua no sé si cogieron un arma así fuerte por si acaso viene un caballero porque vio una zona de nivel 2 no sé me cojo esto por si en las moscas pero es que no 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 porque voy con esto ya no 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 me llevo estas dos armas ya fui de espárragos para hacer un poquito más rápido la verdad las cosas como son aquí me he puesto venga hámonos y ya ver qué tal me hace falta madera me hace falta tronce en fin vamos pero para por tema de madera y bueno tenemos al halt aquí está el halt tenemos seis días para para este señor creo dejar en el tío del del hielo no el tío este grandote con hielo sí tenemos el bosque helado tenía que ir intentar hacerlo porque la otra vez que fui la primera vez que fui me reventaron el culo me está subido al canal no no puede ser sí y bueno tengo esto vale leí el el piano y todo eso no sé si hace falta aquí llave para entrar aquí no lo sé ya vendré que dice nivel 50 equipamiento de bronce o mejor me cago en todo lo que se menea me imagino que con unas botas de cuero patalones de cuero capucho de cuero y un peto de nivel 4 será suficiente aquí me imagino pero estoy viendo aquí también las recompensas y las recompensas no son gran cosa lo mejor esto el iluminador lo demás ni pichimi ni pachá bueno no salvo las armas pero bueno y esto me da un poco igual porque en casa tengo un montón pero bueno que se va a hacer es una nueva zona y que tengo que ir y y a ver lo que pasa pero seguramente que muera más de una vez claro que sí guapi porque no sé lo que me espera ahí pero seguramente cosas buenas no ah mira me he dado cuenta que han quitado la la zona de nieve toda la parte de de que nevaba y todo esto curioso curioso ahora es un mapa normal y corriente ya no nieva y hace calorcito estamos en primavera con lo que a mí me gustaba el invierno con lo bonito que era pero tiene que cambiar que mala gente vale a ver esto ya por manías esto aquí hay una vieja vale deja de ver que mire escucha de orgullido a ver vale que si me acerco más me puede ver el señor y no tengo ganas claro que sí que es un pasito más venga ya vamos semillas ese árbol que ni lo voy a intentar coger porque está muy cerca del caballero y paso y paso me lo va me lo va me lo va y ya está dejadme en paz locas que viene por ahí no me partí 10 ikea no y mamada es el mejor nombre de la vida se llama ikea señora no quiero no no quiero comprarle nada ikea vale se llama ikea esto que publicidad subliminal para que vaya a comprarme muebles creo que sí creo que el juego quiere que yo me vaya a ikea a que me compre muebles y tiro mis viejos muebles de casa sí que me compre la estantería esconfior o como se diga sí nada madre me guau madre me guau nada y ver a publicidad subliminal en serio a quien se le ocurre llamarse ikea no por favor Este que se llama H. King. No. Vaya nombre. Ay, por favor, vaya nombre de los NPCs bonitos y cariñosos. Claro que sí, guapi. Yo también les quiero. Yo también les quiero. Yo también les quiero un montón a estos NPCs cariñosos y amigables y buena gente. Sobre todo buena gente. Estos NPCs son buena gente. Vale, habrá que picar un poquito de piedra para conseguir los 10 de piedra, pero bueno. Y a ver lo que tiene el pozo. No creo que tenga nada interesante, pero bueno, vamos a intentar a ver lo que tiene. Vale. A ver esto. A ver esto bonito. Vamos. Bonito así. Bonito en el norte. Sí. Sí. Vaya M. ¡Hala! Eso pasa por ser unos cansinos, unos pesados y una buena gente. No sé por qué este de ahí, este leprosito de ahí, me va a ver. Vale. Ah, no. Mira. Pensaba que sí. Buen rollito. ¡Vaya mierda! Buen rollito, tío. Ahora sí que me ha visto. Vale, yo estaba cogiendo... Vale, tengo que entrar aquí adentro por esos de allá. Ahí pica la nariz. Y eso es mala señal. ¡Zorro! ¡Déjame! Vale, vamos a ver esto de aquí. ¡Ah, mira la pala! Y unos pantalones y... Y más agua y todo guay. Dos de agua. Vale. Vamos a por el lobito este, pues... Cariñoso. Que no me dan ni los buenos días. En el callo siento. ¿Me dan una rabia cuando los lobos no me dan nada? ¡Ah! Más experiencia. Genial. Vale. Genial. Porque de vez de 5, me da 10. El tema de picar. Venga, dale. Venga, campeón. ¿Qué tú puedes? Vamos a pillar todo esto. ¡Qué experiencia bonita y cariñosa! Vamos. 200 de experiencias. Vale, me guau. ¡Vamos a matar bichos! ¡Venga, corre, corre! ¡Ah, porque estamos en el bug! ¡En el bug de la experiencia! ¡Vamos a morir todos! ¡Que os mato! Vale. ¡Tú también! Ven aquí. Que te voy a dar amor. Bueno. Pues esto es buena experiencia. Este es un momento de experiencia. ¡Dosgue! ¡Hala! Ya está. No digo nada. No digo más. Voy a coger todo esto. Vamos a mirar aquí. Y ver lo que nos llevamos. También. Me cago en todo. ¡Vaya mierda! Una M como una casa. Eso es lo que me llevo. ¡Hala! ¡Vaya mojón! ¡Vaya mojón! De acuerdo. Todo lleno. Podría buscar por aquí más... Más roquita o cobre. Pero creo que por aquí tiene nada más. En fin. Me voy para casa. Dejo las cosas. Y continuamos. Dos horas después. Bueno. Aquí estamos de nuevo. Vamos para allá. Vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro. Porque voy a intentar también abrir algunos cofres más. A ver si tenemos suerte y encontramos alguna arma así... No digo que sea chula. Pero armas que nos sirvan para hacer todo esto... Pues no estaría mal. Señor oso. A su casa. Por favor, se lo pido. Bien. Se rompió. Vale. Por aquí una bruja. Hay que buscarla. Voy a equiparme esto. Voy a aguantar un poquito la maza. Porque por aquí hay gente de esta. Bueno. Bueno. Vamos, señores. Sois muy cansinos. A ver. ¿Dónde puede estar la bruja? Por aquí arriba, no. Tú. Ven aquí. A ver. Quiero saber dónde está la bruja. Más que nada. Porque no quiero encontrármela de cara. Cuando vaya, por ejemplo, por un cofre. O alguna tontería. ¿Qué? Vale. No me gustaría encontrármela por ahí. Así que bueno. Ahí arriba tenemos un posible amigo. Si ese amigo mola. Si no es amigo. Pues no soy yo, ¿eh? Le vamos a robar todos los cazoncillos. A ver, ¿eres amigo o te tengo que robar hasta los cazoncillos? Tengo que robar hasta los cazoncillos, tío. No. Bah. Voy a tener que salir del mapa y se va a perder el colega, lo más seguro. Ojo, qué casualidad que tenga que venir un NPC de los... Puf. De los wuitos. ¿Ves? Se ha ido el amigo. Todo por culpa del NPC. Me cago en todo lo que se menea. NPCs asquerosos, tío. En serio. ¿Tú de dónde vienes? Vale. Y encima no me da ni carne. Y el señor está por ahí que lloriqueando, poniéndome nervioso. Vale. Vale. Y los demás me da un poquito igual. Vale. Vamos por aquí. En serio. Qué asco de NPCs que me han ubicado a irme del mapa. Lobo. Ven aquí. Vale. Agáchate. Agáchate. Compañero. Es que si no, van rollito. Bueno. Esto con púas. Eso lo voy a dejar ahí. Esto también. Para tener un hueco más de madera. Vale. Poquito a poquito. Vale, me guau. Hemos abierto dos cónsuges. Tiene que haber otro más. Por ahí. Ahí está. Maldito. Ven aquí. Ven a verme tú. Porque si me acerco por aquí. Es un oso. Que no me ha visto. Y eso me mola. Vamos a darle amor. Me ha dejado en gallumbos. Ay, qué bien todo. Come. Come por tu vida. Come por tu vida. Que vaya tela. ¿Qué mamada? Vaya M. Bueno. Solamente hemos conseguido una arma. Que bien todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ve el tonto este y de dos golpes a lo mejor me revienta. En fin, gente, antes de acabar, vamos a abrir este, porque este de aquí no voy a hacerla. No pienso hacerla. Bercamantes, sí. Voy a gastar Bercamantes. Ahora mismo. Que tenía que gastar a lo mejor dos. No me da la gana. En fin. Vamos a ver. Una, dos y... No es verdadera cosa, pero vamos a ver. Vale, ¿estos qué son? De control. Vale, para pillar al amiguito, al ermitaño, me va a venir muy bien. Así que bueno, lo voy a dejar ya por aquí. En el siguiente capítulo ya continuaremos. Si os ha gustado el video, ya sabéis, dadle un like, suscribiros si sois nuevos y todas estas cositas bonitas. Y nada más que decir, que un saludo son buenos. Seis felices. Y... Adiós. 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 Adiós.